Un día antes de que nos vinieramos, hubo una tormenta en Washington y ya había salido de plataforma el avión a las cinco de la tarde y los estuvieron dentro del avión a los pasajeros. El caso es que hasta las nueve de la noche les dijeron que no iban a salir o que iban a esperar en una sala y terminó saliendo el avión a las doce de la noche. Tuvieron que esperar porque no habían trabajadores para atender a los pasajeros. Imagínense que eso pasa aquí, en el Felipe Ángeles, el Reforma y el Universal y todos, ocho columnas. Pero regresando al tema, es que falta fuerza de trabajo. Entonces, ¿por qué no se regulariza y se le da certidumbre a la gente que ya está trabajando honradamente? De verdad, son excepcionales. De verdad, son excepcionales.